¿Y por qué preguntaste nervioso cuando me alejé? No lo sé, respondí sin saber y en silencio lloré Y viví lo más lindo de todo aprendí Emociones, amor, desamor, penas y alegrías, todo disfruté Regresé, porque a pesar de lo lejos serías para mí Al final, la distancia no importa si he vuelto por ti Un día más, para andar, para hablar, para amar Para contarte mi historia de amor Para cantarte nuevamente una canción No, si te beso me muero, no, no Por amor, por amor de Dios, quédate a mi lado Y no, tú eres lo mejor que yo Encontré la vida, no te dejo escapar Y pensé en mi ausencia de otros labios, él puede beber Pero sé que mi nombre en su pecho grabado dejé Y seré, y seré lo que quieres si me haces feliz Quiero contarte mi historia de amor Para cantarte nuevamente una canción No, no, si te beso me muero, no, no Por amor de Dios, quédate a mi lado Y no, tú eres lo mejor que yo Encontré la vida, no te dejo escapar Y no, si te beso me muero, no, no No, no voy a transitar nunca más sin tu mano Y no, esta vez ya me lo pensé Tú eres lo mejor, no te dejo escapar Ya no No, esta vez ya me lo pensé Tú eres lo mejor, no te dejo escapar Tú eres lo mejor, no te dejo escapar